Un monstruo que vive en la calle Lleve lejos por su casa Pero no se asusta Es mentira Es mentira No existe No existe ningún monstruo gigante Vamos a ver Tengo una amiga por aca Que fue al baño Pero va a volver Espere Ahí Volvió Espere Hola Yo también salgo en el video Voy a acompañarlo ¿Por qué Porque vive muy lejos Un monstruo gigante Pero es mentira Tienes razón Porque no existe en el mundo No en la vida real No existe No existe No existe No existe No existe No existe Si ya se que ha cambiado De look Por eso que me asusta No su foto es esta Su foto es esta Bueno Bueno Esta es su foto Y así es Así es Así es Así es Pero no es tan igualito Porque ya ha cambiado Cambio de look Por eso Por eso Por eso Por eso A mi También me da miedo Ahora Pero sigue siendo mi amigo Así que no me va a matar Por ejemplo Tiene una amiga Ah Que también fue al baño Que hizo Vamos a ver Ahora Llevamos comidas mucho Esta bien Esta bien Bueno y apacaron las cosas Lo que no abas Que bueno La comida Esta bueno Estorba Todo listo Vamos Quiero conocerlo No lo espero que yo no lo he visto gracias a ti porque yo no lo he visto gracias a ti